... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y en esta segunda parte nos vamos a dedicar en este caso exclusivamente del municipio y vamos a hablar del municipio de la Villa de Ingenio. Para ello tenemos con nosotros al concejal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio y a su vez también candidato a las próximas elecciones, a los próximos comisiones, al 24 de mayo de este 2015 por el Partido Socialista Obrero Español, Don Juan Díaz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Un placer compartir la mesa. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Con ganas y con fuerza. ¿Qué es lo que hace falta ahora? Bueno, candidato a las próximas elecciones, mayo del 2015, 24 de mayo, ¿qué destaca de la lista de hombres y mujeres que acompañan Don Juan Díaz en estas elecciones? Bueno, en primer lugar decir que un partido político es más que un grupo de compañeros y amigos de una misma filosofía. Partido político son personas que deben llevar años trabajando y no que aparece ahora a última hora para presentarse a unas elecciones. Un partido político tiene unos principios, tiene una idea, en este caso la del Partido Socialista, la de siempre la justicia, la igualdad, la solidaridad debe estar por delante. Y un partido político no debe ser como Leguadiana, que hoy aparece, desaparece. Entonces, tenemos un grupo de personas que llevan trabajando hace muchísimo tiempo. Algunos se han incorporado justamente en el mes de octubre, septiembre-octubre, pero son las personas que han elaborado el programa electoral, son las personas que han estado permanentemente trabajando y ahora mismo hay un equipo de experiencia, de personas que ya conoce el ayuntamiento por dentro, que sabemos lo que hay que hacer desde el primer día que entramos, pero también se une un grupo de gente fresca, con aire fresco, y que ya conoce el ayuntamiento porque tiene formación no solo profesional, sino también formación política, que cuando vaya al ayuntamiento sepa lo que es un presupuesto, lo que es si hay consignación o hay liquidez, que sepa lo que es una junta de gobierno, cuáles son las competencias del pleno y qué es una comisión informativa, que sepa cuáles son las áreas fundamentales de un ayuntamiento, porque si no llegas y te vas a pasar un año perdido. Por lo tanto, esa formación política la tiene por un lado, no solo de filosofía, de principio, y la otra, la profesional, pues también la tiene porque mayoritariamente son gente formada profesionalmente, tienen su trabajo y ahora muchos de ellos han dado el paso a la política. Empezamos en el mes de septiembre a elaborar el programa electoral, acabamos en enero, se recogieron 154 propuestas, participaron más de 110 personas, aparte de todos los candidatos, incluidos las personas que son suplentes, y de enero a marzo, hasta abril, porque el otro día tuvimos la última reunión con las Murgas, tuvimos 41 reuniones con todos los colectivos culturales, deportivos, asociaciones de vecinos, ONG, los sindicatos que tienen representatividad en el Ayuntamiento de Ingenio, colectivos de caladoras, asociaciones de mujeres, y hemos recogido 410 propuestas. Las propuestas van desde intentar trabajar, cohesionar los colectivos culturales, a una arqueta que está en un barrio que está suelta, a un local social nuevo, a una gancha. O sea, son 410 propuestas que ahora debemos planificar, y además no le hemos dicho a los vecinos, vamos a hacerlo, le prometemos tal cosa. No, hay este dinero, para este barrio hay este dinero, vamos a priorizar ahora entre nosotros a ver qué es lo que hacemos. Y así hemos elaborado el programa electoral. O sea, es un trabajo que llevamos pues ya 6 meses trabajando, llevamos 3 meses de reuniones, y ahora continuamos con los 12 encuentros con asociaciones de vecinos durante la campaña electoral. Por eso digo que la política no es solo el arte de trabajar durante un mes, desaparecer como el Guadiana, y aparecer de nuevo dentro de los 4 años. Es algo mucho más serio, porque al fin y al cabo lo que va a hacer es gestionar un municipio de 30.100 y tantos habitantes. Y eso es mucho más serio que aparecer y desaparecer, y buscar gente a última hora que te falta. Nosotros tenemos el problema de que tenemos suficiente gente capacitada, y tenemos el problema de que siempre se deben quedar personas, compañeros, fuera. Afortunadamente no hay esa gran competitividad. Bueno, hay gente que sí quiere evidentemente estar presente, pero que esas cosas hay que dejarla clara y que sepan que la política es mucho más serio, porque al fin y al cabo lo que estás planteando es gestionar una gran casa, que en este caso se llama Municipio de Ingenio. Pero el Partido Socialista es el Partido Socialista. Sí, por supuesto. El Partido Socialista tiene unos ideales, tiene unos principios, tiene una ética, tiene 136 años, el 2 de mayo hizo los 136 años de historia. En Ingenio tiene una gran trayectoria, hemos gobernado durante 24 años. Está en la décima legislatura. De los 40 años cuando se cumpla el 2019, si gobernamos ahora son 28 años, yo espero que sí, más que nada por el bien de este municipio. Y durante esos 24 años es el único partido que ha ido a todas las elecciones con la misma sigla. El único. Pero además es el único partido que ha tenido dos candidatos, Juan Espino, que empezó con el Partido Socialista y cuando se fue a su casa se fue, dejó el Partido Socialista, o sea, sigue en el Partido Socialista, pero se fue para su casa, no se fue a otro partido. Y al que les habla que empezó en el año 95, estuve hasta durante 6 años trabajando y compartiendo consejalía, cuando acabe la política me iré para mi casa, no me iré a otro partido. Digo esto porque curiosamente en Ingenio hay muchas personas que hoy, también del Partido Socialista, están en otros grupos políticos. Los dos que gobiernan hoy empezaron en el Partido Popular y están en otro partido. También el segundo tenía una sigla y hoy comparto otra sigla. Esto da la sensación de que se quiere ir picando de flor en flor a ver cuál es el polen mejor para, yo creo que eso los ciudadanos también lo castigan. ¿Qué prevalece? ¿Los intereses de los ciudadanos, el bienestar de los ciudadanos? A veces parece más el interés del partido político que el interés del ciudadano. O sea, cuando uno presenta un programa, un proyecto, está claro que si uno a la primera de cambio se va, cambia de ese proyecto, lo que tiene que hacer es dimitir, que es lo que tiene que haber hecho el alcalde. Mire, yo he engañado a mi votante, en este caso al Partido Popular, y dejar paso al otro. Lo que no puede ser es que... Por eso los ciudadanos hoy no creen en la política. Me puede aclarar, vamos a ver, ¿es el Partido Popular o somos Coalición Canaria? ¿Coalición Canaria es Agrupa Sureste o es Nueva Canaria, Agrupa Sureste? Agrupa Sureste es Nueva Canaria. Ha cambiado. ¿En el 2011 era Coalición Canaria, Agrupa Sureste? Bueno, Agrupa Sureste el portavoz empezó siendo... Es que hay un lío ahí, es que no sabemos. Después pasó a Coalición Canaria, que iba a defender y iba a ser la salvación. Ahora va por Nueva Canaria. Y primero defendía ser un partido localista que no dependía de nadie y que ellos no dependían de otra fuerza de afuera, que eran localistas. O sea, tú no puedes estar diciendo hoy una cosa y mañana otra. O sea, los discursos tienen que ser siempre los mismos. Yo soy del Partido Socialista, a nivel insular nos presentamos al Cabildo, a nivel regional nos presentamos a la comunidad autónoma y a nivel federal, a nivel nacional nos presentamos también. Y tenemos que tener una cohesión en los principios, unas ideas. Lo que no puedo decir. Y permanentemente los que hoy están en partidos políticos, por ejemplo, de Agrupa, siempre ha criticado que el Partido Socialista tiene órdenes de otros partidos. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué dice ahora? ¿Qué hacemos con Coalición Canaria o con Nueva Canaria? Ahora está con Nueva Canaria, porque ya ha estado en el CCN, ha estado en Coalición Canaria y ahora Nueva Canaria. O sea, pero el Partido Popular, el alcalde es peor, el alcalde estuvo en el Partido Popular y enseguida empezó a cambiar y hoy va por Coalición Canaria. O sea, este tipo de cosas los ciudadanos lo castigan. Lo castigan porque, bueno, esto da la sensación de que no hay principio, no hay ética, no hay ideología, no hay... Y la gente dice, no, en los municipios las ideas, la ideología. Y digo, bueno, es verdad que en los municipios, los ciudadanos lo que quieren es gestión, fuerza, pero también quieren cohesión, quieren también estabilidad. Y quieren también ver que su gobierno está permanentemente por una línea concreta y que no estamos del tingo al tango, como se suele decir. Entonces, yo quería decir eso. Este municipio lo que demanda es estabilidad. Estabilidad no solo en el sentido de que tenga un gobierno fuerte, de 11 concedores, una mayoría fuerte, sino estabilidad también de las personas que los componen, que sepa que hay un equilibrio y que permanentemente hay un proyecto, que hay unas ideas y que no está permanentemente cambiando. A eso le llamo yo estabilidad. ¿Idea de favorecerse un cargo público? Yo creo que ese es el principio básico. O sea, aquí lo que están intentando es, bueno, ahora me presento por estos partidos, vamos a ver si puedo estar en el gobierno de Canarias presentándome con esto, si no salgo, si no tengo mayoría, y buscar la ubicación. A mí me critican mucho porque dicen que estoy liberado por ley. La ley dice que si usted tiene más del 20% de los votos y es funcionario, le permite. A mí, permanentemente, me está criticando. Sin embargo, también pretendían ellos hacer lo mismo, pero vamos, entiendo que para hacer política hay que tener tiempo, hay que tener tiempo para hacer propuestas, para organizar un partido, porque al fin y al cabo cuando organizas un partido estás organizando parte de la población que está contigo. Y eso creo que es lícito y además es bueno y es loable y además es hasta enriquecedor para la política en general. ¿Se palpa por parte del grupo de gobierno que las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina? Yo creo que se palpa y además están palpando que estos cuatro años ha sido un auténtico desastre para este municipio, un grupo de gobierno inestable, un grupo de gobierno dividido, que no hemos tenido que hacer ni oposición, la oposición se han hecho entre ellos mismos. Otro partido que estaba al frente que no quiso montar la moción de censura porque quería verla venir y no permitía que el Partido Socialista entrara a resolver. El Partido Socialista nunca montó moción de censura y quiero dejarlo muy claro, porque éramos diez, para montar una moción de censura se necesitaba la mitad más uno, o sea, la mayoría se luta más uno, doce firmas y nosotros solos no podíamos montarla. Si nosotros solos pudiésemos montar la moción de censura, la hubiésemos firmado los diez y además hubiésemos gobernado porque encima eran diez contra diez con el voto de calidad de salida, pero necesitamos doce firmas y el secretario me decía si presentas ni te puedo admitir el pleno para la moción de censura porque no tienen las doce firmas. Si no lo hubiésemos hecho con toda claridad, sobre todo por el bienestar de este municipio durante este último año y medio que ha pasado sus calamidades. Pero que ha pasado, le ha tocado la lotería o yo que sé, al ayuntamiento porque en cuatro años de recorte ahora parece ser que ha florecido el dinero en estos últimos meses. Vamos a ver, el dinero, la mayor parte de los ayuntamientos de este país están pagando la deuda a los bancos por el remanente. Pero ¿qué ha dicho la ley? La ley ha puesto en primer lugar un tope de gastos. La ley dice que en ingenio no se puede gastar, por poner un ejemplo, 22 millones de euros. Pero se recaudaba más. ¿Qué quiere decir? Pero no podía gastarte más de lo que permitía la ley porque está contraviniéndola. Entonces, ese dinero de remanente, la ley dice que debe ir para pagar al banco. No siquiera nómina ni seguridad social, sino al banco, primero al banco. Entonces, por eso, muchísimos ayuntamientos hoy han saldado la deuda con el banco porque ese remanente está obligado. No hay inversiones, no lo permite para inversiones, no lo permite. O sea, primero hay que pagar al banco y entonces, eso es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que se dicen las verdades a media. Dicen, hemos saldado la deuda. No, no, es que la ley le obliga a usted a que el remanente pague primero la deuda con el banco porque está claro que si yo tengo cuatro millones de euros, lo que hago es beneficiar al pueblo de Ingenio con las carreteras que están en muy malas condiciones, locales sociales que están a medio como el de la Capellanía, el local de la Fundación para Discapacitados que está a medio, le falta la segunda y la tercera planta y ese dinero lo hubiese invertido y hubiese mejorado en este caso la calidad de funcionamiento del colectivo INAF que trabaja con enfermos de aseismes, con apadecir que trabaja con niños de discapacidad y ahí están en un espacio lamentable porque no ha cogido ese dinero y acaba la obra porque no le permite la ley. La ley lo que le obligaba era pagar al banco. Entonces, hay verdades a media. Ahora, ¿qué se está diciendo? Vamos a vender que hemos tenido una buena gestión económica. Siempre, en los últimos 12 años ha habido remanente, siempre. Siempre ha habido dinero. Lo que pasa es que antes usted remanente lo podía invertir en obras. Ahora no. Ahora con la nueva ley que sacó el señor Rajoy obliga primeramente pagar al banco. ¿Se aprobó los presupuestos del 2015? Se aprobó el 2014, recuerda, por una moción que nosotros presentamos. El 2015 resulta que se presentó los presupuestos y nosotros planteamos oye, tenemos que tener las ocho asambleas que teníamos con los vecinos, pero no daba tiempo. Pero nos dimos cuenta que era idéntico, excepto una partida de transferencia porque al desaparecer la empresa pública que hizo GES, que van a la calle muchos trabajadores, por lo tanto esa transferencia desaparece. El resto era prácticamente igual al 2014. Como no tuvimos tiempo, es prácticamente igual al 2014 y no tuvimos tiempo de hacer la asamblea para ver las necesidades, pensamos, mira, vamos a abstenernos y así se aprueba el presupuesto y sale adelante. Y fue lo que hicimos. Por parte de este grupo de gobierno ¿ha dejado a los vecinos del Carrizal abandonado ante AENA? Nosotros hemos considerado que lo que ha hecho el Ayuntamiento de Ingenio es sacar, en este caso, de la directriz a determinados núcleos del municipio y para resolver esos núcleos, pero a Carrizal lo ha dejado. O sea, ha pasado cuatro años, ha estado la directriz sobre la mesa y no se ha resuelto absolutamente nada. O sea, no se ha resuelto absolutamente nada. Por lo tanto, hoy una persona de Carrizal que quiera sacar una licencia de obra tiene que hacer su propio proyecto para presentarlo a AENA y dice que tarda mucho menos, pero más de dos años por lo menos para recibir esa licencia. Por lo tanto, entendemos que se ha quedado en el abandono todo lo que es el casco de Carrizal. No se ha hecho absolutamente nada. Igual que con la Fundación Aeronáutica que fue creada donde había participación de todos los partidos políticos. En cuatro años no se ha hecho una sola reunión, ni una sola convocatoria, ni una. Eso demuestra la apatía, la desgana que hay en este caso. Y uno me gustaría hablar más en positivo que en negativo, pero vamos, es que estas cosas lo deben también saber los ciudadanos. a la hora de abanderar la defensa del sector del taxi del municipio del señor alcalde, Juan José Gí abanderaba incluso y tenía hasta la presencia en el parlamento del gobierno de Canarias cuando se aprobaba la moción, moción que le ponía en su sitio al cabildo insular de Gran Canaria, moción que iba siempre apoyada por el Partido Socialista que ha llevado también en defensa del sector del taxi. Pero lo hemos olvidado, el sector del taxi sigue padeciendo el transfugismo. ¿Se ha cometido algo por parte de este grupo de gobierno o ha llevado algunas medidas para solucionar ese problema? El problema, estamos hablando del intrusismo y la declaración de habla sensible en el aeropuerto de Gran Canaria son dos problemas. El intrusismo se está trabajando desde distintas concejalías que siempre que ha llevado transporte siempre se ha trabajado por el intrusismo. Se está atacando sobre todo a aquellas empresas que están utilizando transporte indebido en este caso sustituyendo al propio taxi hay que denunciarlo esas páginas web que están abiertas haciendo servicio que no le corresponde se está haciendo hay que seguir trabajando sobre todo para que la policía tenga más presencia en el aeropuerto para aquellos transportes que son están haciendo intrusismo y que están haciendo competencia desleal al taxi pues se sigue haciendo ahora mismo me consta que no hay mucha presencia policial por lo tanto entendemos que debe haber más presencia policial y decirle que es verdad que el alcalde se ha intentado como enarbolar como un único defensor sin embargo todas las propuestas y las mociones quien la llevaba ha sido el partido socialista todo el mundo se ha ido acogiendo pero además el trabajo en el gobierno de Canarias para cambiar la ley esa parte de la ley si no llega a ser el partido socialista la coalición canaria por si solo no lo podía haber hecho digo esto porque ahora la coalición canaria está diciendo que el partido socialista si entra quiere cambiar esa ley yo lo que digo es que como es posible además lo dice de alguien directamente relacionado con el taxi que va con la coalición canaria como es posible que alguien se atreva a decir esto solo por arraigar algunos votos por ganarse unos votos como es posible llegar a decir este tipo de cosas para engañar a los ciudadanos digo la política no es eso la política es algo más serio hombre si nos hemos puesto de acuerdo dos partidos políticos para cambiar esa ley para intentar que la declaración de área sensible en el aeropuerto de Gran Canaria se dé otra viabilidad y sea como en otras islas como en Tenerife o cualquier otra isla pues evidentemente seamos todos serios aquí nadie va a cambiar la ley y lo que si ha dicho siempre el partido socialista es que esta ley la aprobó en su momento la coalición canaria y el partido popular y que no es la ley del partido socialista nunca que hay muchos aspectos que debe cambiar pero ese precisamente lo tiene muy claro por eso incluso no vamos a ir contra nuestras propias decisiones en un momento como vamos a ir nosotros contra nuestros propios criterios nuestras propias aprobaciones lo normal es eso debe permanecer tal como está en el resto de las islas darle un resultado totalmente distinto y por favor yo creo que a veces jugar con la miseria de los trabajadores para ganar votos no es bueno nosotros hicimos nuestro trabajo tuvimos reuniones con varias asociaciones del taxi de San Bartolomé de Ingenio Telde Granadilla La Laguna Santa Cruz para intentar entre todos apoyar esa modificación de la ley y estuvimos con Julio Cruz Julio Cruz estuvo en Ingenio varias veces estuvimos varias veces en Tenerife los resultados están ahí los presidentes de las asociaciones del taxi saben yo también estuve en el parlamento de Canarias cuando se hizo esa modificación y lo que no voy a hacer intentamos hacer las cosas de forma muy tranquila transparente estamos en la oposición y hemos hecho nuestro trabajo otros estando en la oposición lo que decimos es que se quemen y que vamos a desgastarlo y no pasa nada sin embargo hemos hecho nuestro trabajo aún estando en la oposición y además era nuestra responsabilidad hemos actuado por responsabilidad hay que usted coalición canaria coalición canaria no es somos porque se cambian los nombres y no lleva la seña de entidad de una formación política en Teldez PR Pablo Rodríguez no es coalición canaria no aparece coalición canaria por ningún lado y en el municipio de Ingenio es somos porque no se encabeza la sigla de coalición canaria por la mala imagen de Tenerife por Ati yo creo que va por ahí coalición canaria sabemos que en Gran Canaria no tiene no tiene fuerza ninguna entonces está intentando buscar otras siglas pero al final cuando se hace este tipo de cosas que se pretende es engañar a ciudadanos pero por qué se ayuda con doble lenguaje pues para engañar yo digo que a veces lo que se pretende es engañar a ciudadanos y lo de somos yo entiendo que ha cogido un verbo porque está muy de moda y a lo mejor puede confundir con otro verbo de otro partido pero que somos algunos ingenios ya no dicen somos dice éramos pero vamos somos es coalición canaria por supuesto es coalición canaria y además lo han dicho ya abiertamente va creo que va al parlamento canario creo que va para atrás por Gran Canaria que no tiene ninguna posibilidad porque todos sabemos que coalición canaria en Gran Canaria lo tiene muy difícil y por lo tanto si ingenio va con una sigla y al parlamento canario va con otra ese tipo de cuestiones a la gente les hace perder mucho porque este juego de siglas este juego de palabras yo creo que al final lo que se pretende es intentar agañar al ciudadano pero el ciudadano no es tonto en el municipio de ingenio no hay problema más importante que sacar una ordenanza para multar al vecino que le dé de comer animales abandonados es una ordenanza que está aprobada el problema de esa ordenanza es que se publica y se pone un bando en los distintos barrios intentando decirle que aquella persona que dé comer a los gatos que están abandonados pues puede ser multada yo creo que ha sido un grave error enseguida don Domingo González saca un escrito que yo en su momento saqué dirigiendo a una señora que le había dicho por favor que atendieran a los animales pero en ningún momento se hablaba de multa entonces él intenta confundir a través de las redes sociales pero claro a veces enseguida lo que ha hecho es retroceder ya modificó esa ordenanza ya se ha hablado con algunas asociaciones que trabajan con animales y ya se está haciendo un trabajo ahora es intentar reconducir el asunto por lo cual hay participación no hay consenso no hay diálogo sacó una ordenanza después la tengo que rectificar porque el ciudadano no está de acuerdo los colectivos no están de acuerdo yo creo que cuando se hace ese tipo de cuestiones hay que llegar a acuerdo el último pleno se llevaron dos asuntos uno relacionado con un tema urbanístico que nos enteramos a última hora y otro que era el plan de igualdad de un ayuntamiento que son los que se llevan para los siguientes dos años dos o tres años debe estar consensuado con las asociaciones de mujeres con los partidos políticos nosotros lo hicimos así en su momento pues es verdad que el plan de igualdad no está o sea está bien en líneas generales además ha habido profesionales detrás que lo están elaborando pero entendemos que hace falta la participación de los ciudadanos siempre se ha hecho así entonces le pedimos que lo dejara sobre la mesa tanto ambos temas se han quedado sobre la mesa pero se han quedado sobre la mesa porque seguía lo que intenta es echarle la culpa al contrario y mire el único culpable aquí es aquel gobierno que no tiene la mayoría suficiente o sea la democracia hay que entenderla bien la democracia quien debe gobernar en un municipio quien tiene la mayoría si usted no tiene la mayoría que tiene que haber hecho entonces pues igual ocurre con la ordenanza o sea hay que consensuar aunque esa ordenanza ya estaba aprobada ya hace mucho tiempo ese fue un aspecto de la ordenanza lo que sacó en el bando que era lo de multar a personas que daban de comer animales pero esa ordenanza ya estaba aprobada ya hace ya bastante tiempo el problema fue el bando como se publicó y como se editó hace más de un año y pico usted lleva en este caso una pregunta al pleno una pregunta por una escucha de un concejal del Partido Popular y un concejal del Grupo del Sureste en un diálogo con una tercera persona en el cual se pretendía llevar a cabo que se hablara bien o que este medio digital no criticara al gobierno a cambio de publicidad o un puesto de trabajo ¿se le ha contestado esa pregunta? No no se han contestado nosotros lo preguntamos desde la primera vez que salió por escrito mire esto está publicado en las redes sociales decían que era falso posteriormente sale el audio a nosotros particularmente nos preocupa mucho ese tipo de audio y además uno ha hablado con personas expertos en temas de sonido y dice esto es evidente no es un montaje esto es real y no ha habido ninguna contestación además sé que todo eso está en un proceso judicial hay denuncias se le haya se le llamará en este caso a los concejales y parece ser que ha habido más allá más 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 cuestiones relacionadas con este tema ya de acusaciones de amenazas pero que ya ahora ya no sí que no quiero entrar y espero que que se resuelva rápido y yo sí creo que eso sí es lamentable sí es lamentable que dos personas estén trabajando en el que sean consejales en un ayuntamiento estén planteando cómo a través de un medio de comunicación controlarlo si te pagamos para que no hable mal de nosotros eso me parece lamentable sinceramente tanto por un lado como la persona que llevaba a cabo el periódico ese porque tanto es culpable uno como otro de las diferentes reuniones que ha mantenido Juan Díez y el partido socialista con los vecinos asociaciones culturales asociaciones deportivas diferentes colectivos que le transmite en general a nosotros nos transmite muy buenas sensaciones siempre que vamos incluso hay muchos que dicen mire entonces cuando usted primero hay elecciones primero hay que ganar no, no sabe nos transmite muy buenas sensaciones y la mayor parte de los problemas son los básicos de cualquier barrio pues desde un que no tiene local social o no tiene una gancha a la ampliación de un local social en Lomo Ortega reasfalto o apertura de nueva calle en el barrio del sequero o en los molinillos que piden dos grandes carreteras que yo digo ya que es inviable porque salen demasiadas caras claro que es conexión sequero-molnillo y apertura hacia Guayadeque creo que es excesivo tomando en cuenta que hay una gancha en muy malas condiciones en los molinillos que entendemos que hay que arreglar son cuestiones básicas desde el excremento de los perros la recogida el control sobre todo le decimos los famosos guardias muertos se les suelen conocer pero pasos elevados para que los vehículos aminoren la velocidad y vamos son cuestiones muy básicas por eso digo que y además es lo que demandan hoy los ciudadanos también le hemos dicho a todos los ciudadanos que no vamos a comprometer a grandes obras sino a las pequeñas cosas porque y sobre todo entendemos que ahora lo primero son las personas la situación económica en la que estamos pasando lo primero son las personas yo sé que es fácil decirlo parece un eslogan una frase pero no nos comprometemos ahora a las grandes obras durante los cuatro años que gobernamos se invirtieron 36 millones de euros se hicieron desde la plaza de Adolfo Suárez el nuevo ayuntamiento el teatro García Lorca el campo del Toril recintos deportivos pero ahora entendemos que que es el momento de esa pequeña cosa que el ciudadano de a pie y de los barrios está pidiendo pues llevarla a cabo y ejecutarla además lo mejor de todo esto es que nos tenemos que sentar vamos a ver de aquí por ejemplo en Lomo Ortega Lomo Cardón decía que era necesario el reasfalto el agua el saneamiento y ampliación de estoy hablando de memoria del local social y el parque que necesitaba también unos juegos para los niños yo le comentaba a ellos bueno pues entre todo vamos a ver qué es lo prioritario todo el mundo decía mira el tema del agua y saneamiento eso es básico pues vamos a empezar por ahí y después si ya hay para ampliar el local social porque ya se tiene pues mejor pero llegar a acuerdos yo creo que es la política que hoy demandan los ciudadanos la de participar de forma activa y no cada cuatro años nosotros hemos cometido un error siempre hemos puesto en el programa la participación ciudadana sobre todo en el presupuesto nunca hemos buscado ni hemos encajado en la estrategia clara y concisa para que todos puedan participar solo nos hemos dedicado a las sesiones de vecinos pero es que están varios colectivos también está el ciudadano de a pie que no está en ningún colectivo entonces ahora sí queremos ese buen engranaje y sobre todo queremos el compromiso y la participación de la gente en la asamblea cuando lo vayamos a hacer ¿con qué proyectos se presenta el partido socialista? pues tenemos un proyecto lo básico lo más importante ahora es el tema del empleo es fácil decir vamos a generar empleo pero ¿cómo? pues tenemos nueve propuestas una es desde lo hemos hablado incluso con una nojera que ya está trabajando con dependientes de esa gran cooperativa de hombres y mujeres que pueden pertenecer para trabajar con dependientes que hoy no tiene ni siquiera una persona que le cuida un enfermo o no incluso no un dependiente sino un fin de semana quiere cuidar a un niño porque el padre quiere esa gran cooperativa de trabajadores y está por la labor no voy a decir el nombre aquí de la ONG por ejemplo el mercadillo que sabemos que de fondos europeos se puede conseguir para vender artesanía lo que es producto alimentario y ganadero producto de la tierra y de la ganadería el gran mercadillo que vaya a competir con los domingos con otros mercados de la isla es otro de los proyectos las áreas comerciales abiertas de Carlos V habrá que consensuarlo y sacarlo adelante de una vez por todas porque se hizo la primera fase luego los partidos que hoy están junto con la asociación de empresarios se negaron a continuar pues habrá que llegar a otro acuerdo para continuar tenemos hasta nueve propuestas lo que desde el punto de vista fiscal por supuesto habrá que llegar a facilitar mejor a que cualquier emprendedor pueda montar un negocio en el municipio sabemos que Ingenio tiene una ruta de la ruta del agua puede tener el museo y el archivo de la lucha canaria la casa del vino del agricultor y es una ruta turística y en esa ruta se puede generar economía y vender eso hay que promocionarlo igual que lo que es la ruta del agua y así hasta nueve ideas totalmente distintas eso por parte con respecto a la empresa Valora que bueno no tenía que haber dicho el nombre lo que es la recaudación está hoy haciendo muchos estragos sobre la ciudadanía está embargando cuentas incluso de dinero que no debe el propio ciudadano hay personas que aparece un recibo de 170 euros por el vehículo y se le embarga cuando resulta que no tiene ese vehículo yo entiendo que si la empresa tiene el servicio de respuesta en el mismo municipio y que la persona antes de llevar a cabo esa ejecución de embargo previamente hable con el vecino que se puede hacer porque se hacía antes mucho mejor si no vamos a tener que romper si no se llega a ese acuerdo vamos a tener que romper el acuerdo con Valora y llevarlo como se estaba haciendo antes desde el Ayuntamiento de Ingenio y después está el proyecto de tipo social donde desde el voluntariado trabajar seguir trabajando con las personas que lo necesitan e incluso la creación de la fundación para aquellas personas sabemos que hoy de buenas a primeras desgraciadamente una persona tiene una enfermedad tiene que ir a la península o tiene que ir a Estados Unidos y tiene que empezar a recaudar fondos ¿qué hace? están perdidos los familiares empieza a ir de aquí para allá a hacer eventos de forma particular buscando favores pues esa fundación que se encargue de la recaudación permanentemente durante todos los años durante todo el año y que recauda y que le vaya aportando el dinero que necesita a esa persona y el dinero que sobra será para el siguiente muchas veces incluso acabamos hasta con la posible picaresca que pueda haber en muchas ocasiones entonces que sepan que ese conjunto de voluntarios que seguramente todos los colectivos del municipio culturales y deportivos van a aportar también junto con el ayuntamiento van a formar y van a ingresar ese dinero que va a necesitar esa persona para una enfermedad o para cualquier momento cultural son ideas que salen de los propios ciudadanos y que nosotros nos vamos a comprometer a llevarles una idea que no cuesta absolutamente nada ¿qué medidas ha tomado el grupo de gobierno con la empresa o los servicios que está prestando esta empresa porque parece ser que esa forma de actuar no es solo en el municipio de Ingenio sino en todos los municipios ¿se ha tomado alguna medida? que yo sepa lo hemos dicho varias veces en el pleno y no ha tomado ninguna medida yo sé que hay alimentamientos como el de Aruca que ha resindido el contrato precisamente porque los servicios no son los correctos no es normal que una persona cuando va a pagar como no tiene dinero pues mire pide los fraccionamientos pues venga un 5% más si más me castiga o no es normal que una persona que pide fraccionamientos octubre, noviembre y diciembre octubre y noviembre lo paga y diciembre no puede y lo paga en enero ese tercer recibo que ha pagado en enero debe ir por vía ejecutiva o sea con un 20% un recargo de 20% normal hasta ahí pero no debe recargar el 20% a los dos recibos que también ha pagado el de octubre y noviembre me explico lo que estoy diciendo o sea lo normal es que le aplique el 20% al tercer recibo pues eso está ocurriendo en Ingenio entonces lo hemos dicho en varias ocasiones pero si no se toma las medidas y si no se va por la empresa y se le dice mire esto no puede ser igual que el fraccionamiento yo entiendo que se le da 6 meses y si yo lo pago en esos 6 meses no me aplique usted ni siquiera el 5% pero se le está dando solo 2 meses por lo tanto si es verdad que se ha creado la famosa hucha que usted va poniendo dinero mes a mes y después se van cobrando pero no hay mucha participación o sea los ciudadanos no están muy acostumbrados y no está por la labor de llevar a cabo esa fórmula y si lo pagas fraccionado mes a mes pues creo que también te cobran ese 5% pero en cambio usted va a comprar una lavadora o una nevera o un electrodoméstico en cualquier centro comercial pues está un año sin interés sí sin embargo normalmente cuando y más en las tiendas que nosotros conocemos en los municipios colaboran mucho de esa forma ferretería también colaboran mucho con los vecinos mira como sé que no tienes dinero vete comprando y vas pagando mes a mes y sin embargo lo hacen los empresarios emprendedores del municipio y no lo hace el ayuntamiento o lo hace pero en este caso aplicándole un 5% por lo cual no está en la situación que están padeciendo muchas familias por supuesto mal gobierno que no asume la situación yo creo yo creo yo creo que ahí es donde hay que asumir la responsabilidad y decir bueno se está castigando al vecino los vecinos están muy pero que muy cabrados con en el caso de la empresa que hacen la reclutación en el municipio lo que pasa es que no se ha tomado cartas en el asunto y esa es otra de las medidas que nosotros queremos tomar después por supuesto en cultura pues las escuelas artísticas las creamos nosotros el partido socialista hace 30 años cuando estaba Pepe Pérez de concejal que fue creó la primera escuela de música por lo tanto no la vamos a dejar abandonada van creemos y además creo que la escuela de pintura hay que rescatarla de nuevo la escuela de danza por supuesto hay que apoyarla porque creo que el número de alumnos ahora y alumnas ha disminuido bastante la escuela de música afortunadamente estuvo un año y algo desaparecida gracias a que la asociación musical Villain Ingenio en la banda rescató y está dando clase de eso por lo cual ha perdido de ser un referente cultural yo creo que Ingenio dejó de ser un referente cultural eso sin duda alguna mira que había una programación bimensual había la gente sabía que había una política editorial en el municipio sin ir más lejos Ingenio cumple el año próximo pues los 200 años segundo siglo de existencia y sin embargo no ha habido ni siquiera una sola propuesta nosotros íbamos a presentar una moción sin embargo bueno al final no hemos podido no ha habido ni siquiera una reunión con los colectivos para iniciar ese proceso de celebración de los 200 años oiga que no cumplimos 200 años todos los años ya se no lo verá nadie más entonces lo que planteamos es que durante el próximo año 2016 Ingenio tiene que tener desde certámenes literarios relacionados con el municipio de pintura de fotografía de unidades didácticas en los colegios relacionados con la historia del municipio publicaciones de los 200 años que estoy seguro que el cronista oficial si se hubiese encargado ya lo hubiese hecho de actividades permanentemente desde la historia de municipios a través del propio teatro encargado en este caso a un grupo profesional para que oiga que para ver a través del propio teatro o sea son ideas que se me están ocurriendo y que creo que se puede llevar a cabo pues no se ha hecho absolutamente nada sin embargo hace poco salen una noticia para celebrar en el año 18 los 50 años del carnaval si todavía quedan 3 años y el año que viene tienen los 200 y no te estás preocupando ¿por qué? porque saben que han metido la pata con el carnaval cambiándolo de fecha el carnaval en Ingenio era el miércoles de ceniza lo han cambiado de fecha y saben que han metido la pata la gente ¿por qué lo han cambiado? pues habrá que preguntarle porque lo han pedido las asociaciones muchos piensan que el día siguiente es día de trabajo muchos piensan que el sábado era mucho mejor pero al final ¿qué ha ocurrido? que coincide ese sábado con otros municipios con lo cual Ingenio es 2, 3 carrozas y un montón de gente detrás y se acabó sin embargo ese carnaval que teníamos de miércoles en Iniza de mucha participación de gente de pequeñas carrozas de pequeños colectivos es verdad que al día siguiente pues pero vamos es una tradición que lleva muchísimos años ya prácticamente 50 años en muchos sitios de la isla se hace el miércoles en Iniza y además es pura tradición pero los residentes de Ingenio que trabajan fuera del municipio no van a trabajar tendrán que ir a trabajar yo entiendo que el carnaval siempre se ha hecho así y además es pura tradición a veces las cosas dígale usted a los San Fermín si lo quiere cambiar de fecha o dígale usted a cualquier fiesta de esta tradicional de bastante arraigo si quiere cambiar de día o la febrera de abril la vamos a pasar a diciembre por ejemplo o la falla porque en abril pues por lo que sea o cambiar una fecha de invierno al verano porque o el fin de año porque hace mucho frío lo pasamos al verano son cuestiones que creo que a veces y yo sé que hay mucha gente que dicen pues yo prefiero un sábado mire pero yo creo que lo que era el entierro en sí tenía que plantear y pues ahora plantea recuperarlo dentro de tres años y además celebrar los 50 años pero es que primero tenemos yo sé que estos son celebraciones que a lo mejor esto está fuera de la problemática del día a día de los ciudadanos hoy la ciudadanía tiene otros problemas más graves sobre todo de lo que es la ciudadanía demanda historia la ciudadanía demanda historia demanda cohesión demanda saber estar demanda tener una línea clara de trabajo y no improvisación hoy digo una cosa mañana otra saber hacia dónde vamos eso es lo que demanda la ciudadanía y que le expliquen las cosas muy claras digo demanda historia porque se sienten orgullosos y sobre todo cuando se recuerda de su propia historia se recuerda del inicio de un municipio la lucha de vecinos y vecinas para llegar al día de hoy y también la sociedad la que está ahora la nueva sociedad sepa valorar lo que tiene que ha costado mucho para tenerlo por lo cual esa historia la demanda la sociedad esa historia la que demanda los propios municipios y sobre todo lo que acabas de decir para sentirnos orgullosos de ser pueblo y porque ese ser pueblo lo han construido otros antepasados a nosotros nuestros abuelos nuestros bisabuelos para llegar hasta aquí como empezaba al principio como en el partido son 136 años de historia y esos principios esa pelea esa guerra social pues que en aquel momento tenía su significado de fortaleza porque era ir contra el empresario en este caso el jefe y yo estaba explotado esa guerra hoy parece ser que sobre todo va por otro lado esta guerra esa lucha pero vamos creo que toda esa historia queda ahí y hay que seguir reivindicando pero su trayectoria política es muy aburrida es militar y está en una sola formación no se lleva hay que estar en 40 dos buenos días un placer por estar con nosotros compartiendo este tiempo de entrevista este tiempo de llevar en primera persona la situación del municipio en este caso de la vida ingenio y del candidato a la alcaldía en el próximo 24 de mayo gracias por estar con nosotros muchas gracias digo que una trayectoria de un político es dina cuando en un inicio este político se siente identificado de su formación de la ideología los que van de derecha a izquierda arriba abajo nacionalista independista es que yo lo vuelvo lo repito me encuentro a veces con un político le tengo que preguntar y usted me perdonará en qué partido estás ahora porque cambian tanto de colores como el mundo de ropa interna nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de canal 4 2 gracias por estar con nosotros y le dejamos a estar con nosotros y le dejamos a estar con nosotros Gracias.